Un poquito más pa' los haters, un poquito más pa' los haters Me oyente, hablando mucho sin saber Gente que en el fondo ni me conoce Me oyente, que tan peor que tú Pero hablar de los demás, eso es lo que le hace bien Aprende a comer con Judas en la misma mesa Sin permitir que la paz me robe Por eso no me afecta tu comentario manau Porque yo vivo bien Vivo bien, yo vivo bien, yo vivo bien, vivo bien Vivo bien, vivo, bien Yo vivo bien, yo vivo bien, vivo, bien Yo vivo bien, vivo, bien Que, que, que Yo vivo bien, vivo, bien, viva Yo vivo bien, vivo, bien Et, suena de buena ¿Tú standing la liga? La verdadera liga y unos De contar flow music La bailadura Llegale, check it Viva bien ese mi vida, no le paro a los demás Yo vivo siempre pa'lante y nunca vuelo pa' atrás Porque ando remelao, buscándome en mi cuarto No le paro a los que digan, eso no vale Porque soy Ale Flo, siempre doy la para En todos los bloques donde llego, siempre con granada Soy un veterano que le mete fuerte Siempre ando con la gente fuerte On the ground, mi hermanito Siempre me trajo como un meteorito Y no le paro a los novatos Soy original, soy dominicano Veterano de los minas y con los granos hermanos Vivo bien, yo vivo bien Yo vivo bien, vivo bien Yo vivo bien, yo vivo bien Yo vivo bien, vivo bien Yo vivo bien, vivo bien, yo vivo bien Yo vivo bien, vivo bien Yo vivo bien, vivo bien, yo vivo bien Yo vivo bien, vivo bien Yo vivo bien No me importa lo que toda esa gente ya diga de mi Soy artista, estoy acostumbrado a vivir así A mi si no me importa lo que tu hagas con tu vida Yo vivo bien, no me importa lo que digan No me importa lo que otro se pone en paz hablando mierda Tengo lo mío y si no hago mi diligencia No me cambia la fama, no me quilla la adema Y aunque soy figura, yo no vivo de apariencia No carezco de personalidad, tengo esencia Soy la mejor de vida encima de mi mesa Soy la moda, la ropa, loco, yo soy la pelcha Yo soy el mejor, no conozco competencia Yo si vivo bien, ni hago el bien Si mirar a quien ayude a levantar a dos o tres que se cayen Sé que no todos serán puros al cien por cien Se lo dejo adiós a aquellos que se me doblen Veo gente hablando mucho sin saber Gente que en el fondo ni me conocen Veo gente que está peor que tú Pero hablar de los demás, eso es lo que le hace bien Aprende a comer con Judas en la misma mesa Sin permitir que la paz me roben Por eso no me afecta tu comentario manado Porque yo vivo bien Vivo bien, yo vivo bien Vivo bien, yo vivo bien Y es para que no importa